Cómo explicar la magia que tiene tu manera de cocinar Paella, paella Eso, si no es pa' mí, es paella Ni, nada Ya está mi amor, escucha Dice, cómo explicar la magia que tiene tu manera de cocinar Paella, rico te queda el cocolón Sobe, 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 sobe ¿Qué tal? Está bonita Sí, bonita, ¿no? Ya solo me falta hacerle unos ajustes y ya Necesito una amiga para hablar ¿Otra vez tú aquí? Estoy pensando seriamente irme a vivir a otro planeta Mejor me voy a trabajar Uy, pero ve, se me va de bola en tu cara, qué bestia Pero ve, se me va de bola en tu cara, qué bestia Decía ella, no a ti Ay, ya, déjese de pelear, por Dios No siento mal, amadita, estoy preocupada, siento que me han hecho un daño ¿Un daño? ¿Cómo? No entiendo O sea que me han hecho brujería ¿Por qué? No sé, es que me siento rara, siento que todo me va mal Mira, ayer fui a un bingo y no me gané nada También me compré la lotería y tampoco me saqué nada Y siempre me he querido casar con un hombre guapísimo como el Torch de los Habanagers Y no puedo Se dice Torch Ay, Torch, Torch, como sé Estoy casada con este defesio de hombre Yuli, no tiene nada que ver con suerte Todo lo que te pasa es un producto de tus acciones Eso es todo ¿Qué? No entiendo O sea que yo atraje todo esto que me está pasando Así es Me voy a hacer una limpia Uy, Dios mío, tú sí que eres supersticiosa, por Dios ¿Yo no? ¿Ve? Yuli cree que si se baña con Montes se le va la mala suerte Eso me dice mi abuelita Es más, tengo una pulsarita roja para que no me jenen Abrace listo Quiero saber por qué a ti te va mejor que a mí Ay, Yuli, te voy a dar un truco Tú siempre hagas el bien a todos Mientras tú más ayudes a las personas y más favores le hagas Todo eso se te va a retribuir ¿En serio? Claro A ver, dime ¿Cuál fue la última buena acción que hiciste esta semana? ¿La última? Claro Eh... No dulce que a mi marido No, pues Yuli, eso no es una buena acción No, entonces no he hecho nada Entonces empieza a hacerlo A ver, pero si yo te hago a ti un favor ¿A mí me va a ir mejor en la vida? Claro Te voy a lavar la ropa Sí No, espérate, Yuli ¿Sí? No, no, no Pero déjame ayudarte Más me ayudas a la distancia Mira cómo me dejaste la camiseta blanca de Guillermo Yo solo te quería ayudar ¿Tú crees que me vaya mejor después de esto? Así no funciona, Yuli Las cosas funcionan bien haciéndolas porque a uno le nace Sin esperar nada a cambio Ay, esto de ser buena es muy difícil Mejor me voy a ti a comprar unas cosas Ay, ¿sabes qué? Yo te acompaño Tengo cositas que comprar Vamos, vamos O sea que te ayudas por placer Ayudar es lindo Ay, perdón Siga, por favor Me imagino que debe ser muy difícil estar con muletas, ¿no? Yo una vez me caí Muchas gracias, señorita Es usted muy buena gente Ay, gracias Buenos días Buenos días, tarjeta más Sí, claro Venga ¿Viste lo que me dijo el señor? Que yo era muy buena persona Viste, buenas acciones de corazón La felicito, señorita Se acaba de ganar un juego de ollas por la compra que acaban de hacer ¿Yo? ¿En serio? ¿Viste? Esto de ser favores es muy bueno Yo te dije Pero como Yuli se lo toma todo a pecho Ahora se quiere ganar un carro y por eso ayuda en exceso Ya, Yuli, ya, ya, basta Ya Termina de limpiar aquí y te voy a lavar la ropa, ¿ya? No, no, Yuli, la ropa no La ropa no Tranquila, ahora se ha visto Mi amor ¿Esta camisa no era blanca? Eh, no, no sé Uy, me tengo que ir, mi amor Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Wow, wow, wow Si quieres ver más capítulos de nuestra serie web Suscríbete No tengas miedo, ven, suscríbete Pero sube, 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 sube